Música Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se bode Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se bode Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se bode Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se bode Hoy se bode, hoy se fuma, hoy se fuma Que chimba, que chimba, que chimba Que chimba, que chimba, que chimba Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se oye Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se oye Hoy se bebe, hoy se oye Hoy se bebe, hoy se oye Hoy se oye Hoy se bebe, hoy se oye